...si engañas a tu abuela. Ay, abuela, yo no te estoy engañando, yo no me estoy burlando de ti. Y es que... ...sentí que algo me llamaba y fui. ¿Algo? ¿O alguien? Mira que si me entero que estás haciendo algo mal hecho... No me grites, abuela, por favor. Ni alces tu mano sobre mí, que hoy no te lo perdonaría. Otro día te cuento, en otra ocasión. Hoy déjame tranquila, que... ...que hay tormenta en mi corazón y... ...tengo que esperar que haya calme en él para... ...para saber que... ...que ha quedado de pie y que... ...que se ha batido a su paso. ¿Randú supo que yo no estaba aquí? No, no lo supo. La vieja tonta, a la que se engaña... A la que no hay que contarle las cosas, pudo ocultárselo. Para salvar a la nieta ingrata de su ira. Ay, abuela. Abuela. Ven, mi hija, ven. Ven, descansa, ¿sí? Descansa. Descansa ahí. Y déjame soñar a mí. ¿No te ha besado nunca? No, nunca. ¿Nadie? ¿Y podrías tú renunciar a esa vida? ¿Podrías tú rebelarte contra todo eso? ¿Y no te atreverías a escapar de él? ¿No te atreverías a escapar de él? No te atreverías a escapar de él. Ay, me besó en los labios, me besó. Que la Virgen me guarde. Ay, soy gitana y juré desde hace dos años por la ley de la tribu que sería la esposa del Char. Solo él podía besar mi boca, solo él cuando yo fuera su esposa. Ay, y otro hombre ha puesto sus labios en los míos, mi primer beso. ¿Me hubiera besado así, Randón? No, no, yo sé que no, con esa dulzura no. Así como lo hizo él, creo que nadie, nadie más podría besarme. No me importa, pase lo que pase, prefiero que haya sido él quien me dio mi primer beso. Ay, me parece sentirlo todavía encendido aquí, en mis labios. Me parece que todo el mundo me lo va a ver. Ay, ya lo sé, ya sé lo que es un beso de amor, mi primer beso de amor. Ay, ya lo sé. Ay, ya lo sé. Ay, bueno, Marcelino, vos podés decir, ensayamos, porque la verdad es que nos va a ir toda la mañana. A ver dónde es que comienza la rutina. A ver, ponerme los lentes, porque ya no veo nada, estoy ciego. A ver, aquí, aquí, aquí cuando yo le pregunto. Mire, mi corazón, quiero saber cómo andan sus conocimientos. A ver si me dice... Lo sé, lo sé, a que lo sé. A ver, a ver si me dice... ¿Qué cosa es el agua? ¿El agua? Sí, el agua. Bueno, el agua... El agua es un líquido incoloro, que se pone negro cuando meto las manos en él. Nicolazón, ¿pero es que qué es usted tiene las manos sucias? ¿Qué me diría usted no dice que llegara aquí con las manos sucias? No, no se lo puedo decir ¿Por qué? Porque hay damas presentes Mira, don Marcino, yo creo que esa parte debemos de quitarla porque... No sé, ¿a ti no te sugiere así como una palabra fea? Deja a ver, ¿no? Está bien, sí, quítalo Ah, no me voy a quitarlo Pécharlo ahí Ok Permite Bien, vamos a seguir pues Ok Bueno Nicolásín ¿Qué es más importante? ¿La luna o el sol? ¿El sol? No, 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 no Más importante es la luna A ver, a ver ¿Y por qué usted dice que más importante es la luna que el sol? Porque la luna alumbra de noche cuando hay oscuridad Y el sol sale de día cuando hay claridad Oiga, oiga Nicolásín Oiga, vamos a ver si usted sabe algo de cocina Sí ¿Qué es lo mejor para ponerlo en una torta? ¿En una torta? Sí Los dientes Ja, 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 ja 29, un 99, ¡pum! Un cien pies con una pata de palo. ¡Ja, ja! 99, ¡pum! 99, ¡pum! 99, ¡pum! ¡Qué poquete! 99, ¡pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oiga, mi corazón! ¡Oiga! A ver si... ¿A que no viven ahora? ¿Está bien? ¡Sí! ¿Sabes qué? El otro día, el otro día en mi casa se fue la luz. Y a que usted no adivina dónde yo estaba. ¡Qué fácil, qué fácil, muy fácil! ¡Pero a que no adivina! Si se fue la luz, usted estaba en la oscuridad. ¡Ja, ja, ja! ¡Oiga, mi corazón, son, son! ¡Oiga! Eh... A que no adivina... ¡Ah, sí! ¡A que no adivina ahora lo que yo tengo aquí, en este bolsillo! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Ahí tenía un huevo! ¡Pero ahora tiene una tortilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ahora tenemos que aprendérnoslo bien, ¿no? ¿Me habría costado para repasarlo un poco? Sí, no se preocupe. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué me mires así, Nicolás? ¿Escuchaste los chistes nuevos? Sí, los primeros, pero después me distraje. ¿Por qué? ¿En qué pensabas? ¿Qué te pasa hoy? Nada, ¿por qué? No sé. Te veo distinta. ¿Por qué? ¿Se me nota? Ni es que acaso... ...se te tiene que notar algo. No, no. Lo que pasa es que... ...es que estoy tonta hoy. Cassandra, vamos a pasar el número lento ese. Y yo le avisé a los muchachos de la orquesta que están por allá afuera. Sí, está bien. Vamos. Bueno, nos vemos entonces, Cassandra. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a mí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, Ignacio, pero tú me prometiste que iba a hacer hoy. Yo no te prometí nada. Yo simplemente te dije que te iba a llevar una de estas noches. Ay, pero ¿por qué no esta noche, Ignacio? Ay, pero estate tranquila ya. Concha, mi Ignacio, todavía que el circo se va y no me lleve. Ya te dije que el circo no se va a ir, que va a estar un tiempo, tranquila. Bueno, pero tienes que decirme cuándo, porque si no lo dejas de un día para otro. Ay, Ignacio, todas mis amigas han ido al circo y yo no. No, contéstame ya, ahorita. Está bien, está bien. Mañana iremos, ¿ok? Mañana iremos. ¿Seguro? Seguro. No quiero que me dejes plantada por otro compromiso que se te presente, porque si no voy a llorar. Tú y tus lágrimas, las conozco muy bien. Esa es la única forma de que me complazca. Ay, supongo que te han servido de mucho para lograr tus propósitos, ¿verdad? ¿Tú sabes una cosa? Cuando yo era niño también lo hacía. ¿No me servía de mucho? Sí, el niño te tenía muy malcriado, muy consentido, eso yo lo sé. Y de grande bien que te mima. Y no solo...